Yo no sé si ustedes sabían, pero el 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en Ciencia. Una fecha que estableció las Naciones Unidas para intentar que las mujeres, las niñas, futuras científicas, pues tengan mayor acceso y se logre de una forma más equitativa todo en este campo. Es una fecha perfecta en la que no solamente muchas personas publican feliz día en redes sociales, sino que también hay muchos eventos que se realizan. Y precisamente este año en Steam Vibes pudimos asistir a un evento organizado por la Biblioteca Pública, en la cual nos declaramos fans número uno, con Neta Bacal y Jill Knapp, que para quienes no las conocen, son dos mujeres astrónomas referentes en ciencia para muchas científicas y futuras científicas. Pues bien, en este evento tuvimos la oportunidad de compartir con Neta y compartir con Jill, y que nos comentaron un poco cómo ha sido su camino por la ciencia. Además, él realizó la presentación de un libro en el que participaron más de 30 mujeres astrónomas de todo el mundo, y en el que precisamente cada una de ellas intentó mostrar un poco qué significaba ser mujer dentro de la ciencia. Pues bien, en Steam Vibes nos pusimos a la tarea no solamente de conversar con Neta y con Jill, sino que también buscamos el libro y lo leímos. Y de estas dos cosas, te traemos hoy en día cinco lecciones que derivamos de ese día. En la primera de ellas te hablaremos sobre Neta Bacal y qué nos enseñó. En la segunda hablaremos con Jill Knapp. Nos enfocaremos entonces en el libro que están promocionando, y del cual claramente te invitamos a que leas, que nos habla sobre la importancia de la diversidad, de cuál es el camino para ser una científica, y finalmente sobre las mujeres dentro de la ciencia. ¿Quieres conocer qué aprendimos? Mi nombre es Andrea Lopela. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con Neta Bacal, que para quienes no la conocen es profesora de la Universidad de Princeton y es hoy en día la directora del pregrado de astrofísica en esta universidad. Y lo que personalmente me llamó más la atención de su pequeña interacción en la conferencia fue que indicaba que era necesario que la ciencia hoy en día tuviera tres aspectos muy, muy importantes. Que fuera emocionante, que fuera accesible y que fuera divertida. Ella dice que fue precisamente esto lo que ella pudo ver en un profesor del colegio, lo que la motivó a involucrarse directamente con la ciencia. Aquí hay algo que nos gustaría precisamente recalcar y es el emocionante, accesible y divertida. Lo que nos llama la atención es también lo que dice Neta un poco de que no es solamente una cosa que sucedió. Es decir, que su interés por la ciencia no se despertó en vacío. No fue que un día dijo, oh, hoy voy a ser científica. No fue un momento como de eureka que sucedió en su vida. Fue el cómo abarcó este profesor la ciencia. De una forma emocionante, accesible y divertida. Vamos ahora con Jill Knapp, que infortunadamente no pudo estar presencialmente ese día, pero quien muy amablemente se conectó a través de Zoom. Para quienes no conocen, Jill Knapp es profesora en astrofísica, también de la Universidad de Princeton. De hecho, fue la primera mujer en lograr ser una profesora titular en esta facultad de astrofísica. Ahora, les voy a confesar algo, y es que a esta conferencia asistieron muchas personas, probablemente expertas en astronomía, y yo, que claramente no soy la experta en astronomía. Entonces, cuando llegó el momento de hacer preguntas, pues la mayor cantidad de personas hacían preguntas un poco trascendentales sobre las estrellas, el cosmos, el universo, que yo poco o nada entendía. Sin embargo, me animé a hacer una pregunta que fue muy importante para mí y que creería que puede dejar un mensaje muy importante si eres papá o mamá y estás interesado en acercar un poco más la ciencia dentro de tu hogar. Ahora, la pregunta que hice, pues precisamente me la respondió Jill. Y yo les voy a confesar que estaba totalmente asustada de hacer la pregunta. No solamente porque tenía que hablar en inglés, sino porque esta ansiedad social algún día a mí me va a dar algo. Así que, en honor a mis nervios, y a la respuesta que muy amablemente me dio Jill, sobre cómo podían hacer los papás, las mamás, los profesores o las profesoras para incentivar un poco más la ciencia dentro del hogar, voy a ponerles literalmente lo que ella me dijo. Ahora, disculparán un poco la grabación porque no soy camariógrafa experta. Y también, en caso de que el inglés se te dificulte un poco, te invito a que actives los subtítulos para que puedas entender un poco mejor qué fue lo que ella nos dijo. Aquí vamos. Fundación de lo que es lo que está pasando localmente, y luego tomar tus hijos, incluso aquí, con los terribles de las escuelas, he oído un señor hablar de que sea clouded out durante un eclipse, bueno, eso es lo que es aquí, pero tú puedes ver, tú puedes ver, tú puedes ver, ver, tú puedes verlo de la ciencia, a good night and see some really interesting things but um the it's not just getting interested in science but sort of having a an understanding of of what it is to to do science to think how how you think about things and the knowledge that you accumulate I mean you you've got to stash up a lot of science and um a math um into you to do this I think a big thing people can do is stop saying it's difficult and stop saying this is not for you it's too difficult um it isn't it's people are afraid of math and science I think showing your child that this is beautiful stuff fundamental to who we are as human beings part of the knowledge at the center of the knowledge of the world um that it's something that's approachable that you um as the adults say say can tell the story about um how you uh how you worked out um uh some plumbing problem in the house you you needed some math for this so you used it um how 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 it's part of of um of your education to do this and how you are interested as an adult you you are interested in this math you're interested in the science it's approachable it's it's something that all of us can do pasado un poco este momento fantástico de la conferencia ellas en realidad estaban presentando un libro que es precisamente este the sky is for everyone women astronomers in their own words es un libro verdaderamente maravilloso porque cada una de las mujeres habla sobre su experiencia en la ciencia y sobre las contribuciones que han hecho en la ciencia pues en sus propias palabras te invito a que si puedes adquirir el libro lo adquieras y no intentes buscarlo quizá en tu biblioteca pública porque de verdad que es muy interesante hay mujeres de todo el mundo y de todos los contextos y pues bueno si es difícil para ti adquirirlo te voy a dar los tres aspectos que personalmente me llevo de este libro el primer aspecto que te voy a hablar es el tema de la diversidad el cual habla muy bien gabriela gonzález que para quienes no lo conocen es profesora de la universidad luisiana y es también latinoamericana pues bien al momento en el que le preguntan a ella qué reflexión puede hacer sobre su carrera sobre su trayectoria en la ciencia ella dice que lo que se le viene a la mente es que se necesita todo tipo de personas para hacer ciencia y es que lo que pasa es que normalmente cuando los niños y niñas piensan en personas que hacen ciencia pues se imaginan a un einstein es decir una persona extraordinaria con ciertas habilidades analíticas matemáticas etcétera es decir lo que la gente piensa que es un genio ella dice entonces que sí que puede que haya científicos y científicas que sean genios pero que la mayoría no lo son incluyéndolo a ella y es que ella dice que para hacer un progreso en la ciencia pues se necesita personas con diferentes habilidades y pues entonces el hecho de que haya diferentes personas significa diferentes habilidades y eso es lo necesario en ciencia no se necesitan genios se necesitan diferentes habilidades el siguiente aspecto que nos llamó la atención del libro y que queremos recalcar es el tema del camino hacia el ser científico o científica especialmente ese capítulo escrito por france córdoba quien fue en algún momento esa rectora de la universidad por dios este capítulo es muy muy interesante porque ella habla un poco de cómo terminó involucrada en la ciencia pues todo para ella empezó en oxaca méxico a donde fue a estudiar no precisamente las estrellas y el cosmos sino la sociología del bilingüismo de las personas que viven ahí de hecho escribió un libro llamado de woman of santo domingo que incluso ganó un premio y la llevó a nueva york y a otras partes del mundo entonces esta mujer fue y se graduó en stanford con un major en inglés pues uno pensaría que iba a terminar como escritora antropóloga editora o algo por su estilo pues no resulta que esta mujer vio en televisión a jocelyn verne burnell y su descubrimiento de los pulsares y esto le inspiró un poco a llevar un proyecto sobre el entendimiento del universo el mensaje entonces que france nos quiere dar es que hay múltiples caminos para llegar a la ciencia no es simplemente que de la noche a la mañana tú tienes que construir un camino en el que primero tienes que estudiar especializarte desde temprana edad porque si no estás condenado ya no puedes hacer nada más en la ciencia sino que hay muchos caminos para llegar de los cuales todos son totalmente válidos finalmente no podemos dejar de abarcar el tema de las mujeres en ciencia que es en realidad la base de casi todo el libro el libro es muy interesante porque está guiado cronológicamente desde mujeres que lograron su phd en 1963 hasta la que los lograron en el 2010 y es muy interesante ver cómo esa dinámica de la mujer en ciencia ha cambiado un poco por ejemplo las científicas que lograron un phd en el 63 o cerca de esa fecha cuentan como incluso les tocaba esconder que se habían casado o que estaban en embarazo como llegaron a ser las primeras mujeres en una facultad y eso señoras y señores pues marca muchísimo tu trayectoria ahora yo no voy a decir que las mujeres que tienen un phd en el 2010 les ha tocado un poco más fácil porque si tú ves los relatos de estas mujeres que se grabaron en el 2010 y lo contrastas con las mujeres que se gran graduaron en el 63 te vas a dar cuenta que hay muchas similitudes aún en lo que es la ciencia de hecho déjenme decirles que hace poco las naciones unidas sacaron un reporte en el que se mostraba como la equidad de género en la ciencia se va a alcanzar solamente hasta el 2030 si seguimos haciendo los mismos pasos que hemos venido haciendo hasta el 2030 es decir las cosas han cambiado pero quizá no es suficiente este libro por tanto pretende visibilizar un poco esta situación y obviamente pretende atraer un poco más a las niñas a la ciencia en particular la astronomía así pues te invitamos entonces a que consultes no solamente este libro sino muchas biografías más sobre mujeres en ciencia no olvides entonces que en la caja de descripción te dejaremos diferentes links e información adicional que te pueden interesar para todas las mujeres y niñas interesadas en la ciencia feliz día y nos vemos en un próximo episodio